Seba, compañeros, ¿cómo andan? Abrazo grande para todos. Buen martes. Bueno, aquí estamos. Pasó el primer turno del entrenamiento millonario. Por la tarde van a volver a entrenarse con la novedad de que esperan tanto a Gatoni como a Carboni para tener su primer contacto, los dos primeros refuerzos del equipo millonario, aquí con el plantel que comanda Martín de Michelis. Mientras tanto, se sigue moviendo el mercado de pases de River. River no se detiene, esperan para finales de la semana Jeremia Ledesma, que va a ser el arquero, el tercer refuerzo confirmado para esta temporada, ya también repatriado y reincorporado desde ayer Felipe Peña, después de su buen paso por Lanús. Esos son los cuatro apellidos nuevos que va a tener River esta semana. Sigue la novela por Vareiro, todavía sin resolución, y el que se reflotó para lo que viene es el nombre de Valentín Gómez. Y ahora te explico de qué manera puede llegar el defensor de Vélez al equipo millonario. Bueno, a ver, si cierra Valentín Gómez, es buena para River, es buena para River. Se están reforzando bien Bucky y River, después vamos a meternos a los otros clubes. Ahora River ya tiene a Gatoni, ya cerró a Carboni, que es una apuesta. A ver, ¿cómo es lo de Valentín Gómez? ¿Necesita otro central River? Bueno, aquí Seba buscan centrales porque David Martínez está buscando una salida, Funes Mori está ya recuperado, pero recuperando también terreno futbolístico y físico, y van a evaluarlo estos seis meses también, obviamente, porque viene de un semestre sin actividad, porque Paulo Díaz tiene una propuesta del fútbol árabe que todavía ni rechazó, ni aceptó. Exactamente, entonces River lo que está haciendo es buscar futbolistas para cubrir una posible salida, quizás inesperada en este mercado. Por Valentín Gómez, River había ofrecido 7 millones y medio de dólares por el 75% del pase, y Vélez dijo no, en ese monto no. ¿Qué ocurrió? Hace unos días apareció el City Group, que tiene muy buena relación con la dirigencia de River, quiere invertir en Valentín Gómez, y quiere compartir el pase con River para dejarlo cedido aquí en Núñez, y que pueda tener un paso inicial por River antes de dar el salto al fútbol europeo. El jugador está interesado en esta posibilidad, y tienen que obviamente acordar los números para poder concretar la transferencia, pero lo que hace unos días era una negativa absoluta, hoy se le abre a River una nueva puerta para que Valentín Gómez pueda desembocar finalmente aquí en el plantel de Martín. A ver, bancamos un segundo, ¿cuánto quieren Vélez ustedes, Cholo? ¿Cuánto quieren? No, 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 la información que tenía en Vélez, que para que se quedara el fútbol argentino, querían la cláusula, y en todo caso que quede un porcentaje, pero esta situación... Son 10 millones. Y esperen, esperen, danos el número, ¿cuánto quieren? 10 millones, más un porcentaje que quede en Vélez, pero esta posibilidad de que entre el City Group sería una variante, porque al jugador ya le gustaría... Lo dejaría decir, lo dejaría decir. No, yo no tengo nada que ver, me encanta Valentín Gómez, lo veníamos viendo hace mucho tiempo. Y además es un futbolista que tiene ya experiencia, que fue capitán de Vélez, que pasó la angustia de pelear por no descender, y acaba de cumplir 21 años. Zurdo, como un jugador aéreo. Sí, la verdad, son jugadores... Ahora, me cierra que... Y se queda Pablo Díaz, ¿eh, Leo? Pablo Díaz, Valentín Gómez... Ahí tenés la salga. Ahí me gusta, ahora... Pero Pablo no se puede ir. Fisca. Pablo no se puede ir. Si va Pablo Díaz, es un problema para River, ¿eh? ¿Y sí? Sí, que es un problema. Aparte es zurdo, Valentín. El titular es Pablo Díaz, Valentín Gómez. No, no, si se va Pablo Díaz, es un problema para mí para River, ¿eh? No lo llena con Valentín Gómez, por más que Valentín Gómez me parece un monstruo, para mí es jugar otra cosa. Para el 6. El otro de Pablo Díaz, el 2. Si bien Pablo Díaz venía jugando... Pero mirá que, además, Eba, River tiene... No, queda quizá en el olvido, pero River desembolsó más de 4 millones de dólares el año pasado por Sebastián Bocelli, que es otro de los jugadores que está aquí en el platel. Se está recuperando Daniel Zavala, el que fue operado en una retroscopía y es una de las grandes apuntas de los superiores. Desembolsó varios jugadores, ¿eh? Y está también González Pires. Claro. Tiene mucho ahí. Tiene jugadores. Más varios que tiene River. Tiene una acumulación de jugadores que no usa también. Impresionante, ¿eh? Santana. Tiene una acumulación de futbolistas que no usa. Y muchos en muchos lugares, en un mismo lugar y quizás no tanto en otros. A Villagra, Santana, tiene... Fonseca. Fonseca. Fonseca costó 4 millones de dólares. Piti Martínez recuperándose. Sí, Fulismori ya tiene el alta médica. Tiene muchos jugadores. Con Lanzini, con Craneviter, ya tiene el alta médica. Ha traído muchos jugadores que no le han dado resultado. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ya la seguimos. Me pone contento de algo que leí. A mí me encanta el futsal, ustedes lo saben. Esto solito. Leí que River iba a ser, me parece, un predio donde iba a la cancha de futsal. Me gusta que crezca el juego. Ayer fui a la Franja de Oro. Linda, muy linda cancha. Muy linda cancha también. La verdad que me gusta que el crecimiento de ese deporte, así como el otro día había Vélez, que Vélez también está invirtiendo un poco en el futsal. Por favor, es un juego hermoso. Bueno, señor, le mando un abrazo grande. Abrazo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Hola, 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 hola. Hola, Sebastián, no sé si me escuchan por ahí. Hola, Tali, ¿cómo andás? Sí, sí, la verdad que yo amo Independiente, me encanta, pero sus entradas, ¿no? No, que la pausa espere, por favor. Que la pausa espere. Con la pausa le pagamos a usted, porque van los avisos. Pero bueno, la verdad, últimamente, se nos mete así en el programa, aparte. Están pasando cosas. Yo no estaba en la rutina hasta ahora. Y las quiero contar, Sebastián. La verdad que, insisto, quiero adelantar el once que tiene Bacari en la cabeza. No estoy con cosas chiquitas, tengo primicias, hay una reunión en este momento. Por favor, por favor. Está ponchado, Javier. No, tampoco está ponchado. Pero dejá a Bacari. Tampoco nos saca una de Miguelé. A ver, usted estaba para dentro un rato. Usted estaba en la rutina que tenemos nosotros, nosotros seguimos al pie de la letra, estaba para dentro un rato, más cerca del partido, cuando la gente independiente nos sigue un montón y pide información. Ahora, usted se mete así como si fuese esto, un cumpleaños. No, yo no mendigo, Sebastián, yo no mendigo aire. No, no, yo no mendigo aire. El tema que me juego el prestigio, Sebastián. Yo minuto a minuto me juego el prestigio y compito. Entonces, si me dan las premisas en otro lugar, pierdo credibilidad, Sebastián. Ese es el problema. Yo no mendigo aire. ¿Con quién perdió? ¿Con quién perdió? ¿Quién es que juegue? A ver, ¿con qué? ¿En fantasía le comió la premisa? ¿Amigo mío? Todos quieren dar premisas de todo. Usted tiró la del colo barco. Por eso esto es una competencia. Está bien, usted compite. Esto es una competencia, Sebastián. Está bien, está bien. Esa parte me gusta. Esa que usted compita con el resto. Con lealtad. Esto es por dinero. Esto es por dinero, Sebastián. Es por prestigio, es por credibilidad. Yo acá me juego la credibilidad todos los días. Entonces, pido aire no para mendigar. Si no, porque quiero dar premisas. Quiero ganar. Pero tranquícese, tranquícese. Cálmese. Qué bilardista, ¿no? No lo ganas nunca. Está loco. A ver, yo entiendo que usted metió el colo barco que no va a los Juegos Olímpicos. Rulli, creo que va a ser el arquero de Argentina en los Juegos Olímpicos. No pudo Dibu Martínez. ¿Qué tiene ahora? A ver, ¿cuál es la primicia con la que es independiente? Por lo menos queremos que dé información del rojo. Sí, sí, es independiente. A ver, perdí una primicia porque pedí aire hace un ratito. Me ganaron. Tenía una primicia, la baja de Pablo Solari. La baja de Pablo Solari. Me la ganaron. La perdí. Esa la perdí, Sebastián. Solari no va a los Juegos Olímpicos. No va, no va. Vamos a perder los puntos. Pero me la ganaron. Esa me la ganaron, Sebastián. Ya está, la cuento como perdida. Está bajando Austria del micro, pero... Como usted diga. Rápido, rápido. Primero lo que quiero decir es que los jugadores de Independiente cuando llegan al entrenamiento piensan que hubo un accidente en autopista. Está lleno de conos, cintas. Esa es la primicia. La verdad que lo que se trabaja, lo que se trabaja en campo, no lo pueden creer. De hecho, me dicen que... A ver, voy a contar una intimidad. Le dicen San Cayetano, Bacari, eh. Te encuentra quietito y ya te da trabajo, inmediatamente. Doble turno, Sebastián. Toda la semana. Solamente el jueves van a tener libre. Lunes que viene el partido con Olimpia. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!